Magos y magas, qué alegría estar empezando con ustedes el mes de abril, el cuarto mes de este año 2022. Un mes que nos trae una energía súper especial porque nos está invitando a conectarnos con los nuevos comienzos. Es un mes que trae una particularidad súper bonita y es que nos va a estar conectando con dos lunas nuevas. Empezamos el mes con luna nueva y cerramos el mes con luna nueva. Así que vamos a estar disfrutando de esa conexión con la apertura de nuevos caminos desde que empieza hasta que finaliza el mes. Así que vamos a aprovechar toda esta energía de apertura, de nuevos comienzos para darle inicio y para concretar todas aquellas cosas con las que nosotros en este momento venimos conectados o con las que nosotros estamos soñando. Vamos a ver qué vamos a vivir durante todo este mes porque miren, es un mes súper especial precisamente porque esa energía de nuevos comienzos nos está dando la oportunidad de dar apertura, de conectarnos con las cosas que tal vez han estado en el mundo de las ideas pero que aún nos falta ponerlas en marcha. Abril va a ser el mes en el que vas a recibir la invitación para poner en marcha todas esas cosas que tú quieres empezar, dar inicio y dar apertura a tu vida. Empezamos el mes precisamente con la luna nueva en el signo de Aries, una luna nueva llena de fuerza y llena de poder y ya saben que para las lunas nuevas siempre les comparto una muy buena meditación que además yo espero que ustedes la disfruten mucho porque está súper cerquita, seis dos, o sea mañana. Entonces disfruten bastante de esta conexión con esta meditación de la luna nueva para que así empecemos el mes en una máxima conexión energética. De ahí nos vamos al 4 donde nos vamos a encontrar con el portal 4.4 que ustedes ya saben que las energías de los portales son muy especiales porque también nos están conectando con la apertura pero nos están conectando además con una vibración muy especial. Entonces voy a estarles compartiendo como siempre una buena meditación que los ayude a activar la energía de este portal en sus vidas, en sus espacios, en todo lo que ustedes están haciendo. De ahí, por fecha, digamos, no nos vamos al 16 que nos vamos a conectar con la luna llena en Libra, una luna llena de equilibrio que nos va a ayudar a conectarnos con, no solamente con lo que vamos a estar cerrando, porque acuerden que al final nos vamos a conectar con la luna nueva de inicios, sino que nos permite en ese momento evaluar qué es eso que nosotros estamos tal vez viviendo o todo lo que hemos vivido hasta ese momento en el mes para hacer los ajustes que sean necesarios y darle continuidad en los últimos días del mes de abril. Y ahí nos vamos al 30, donde la luna nueva no solamente es luna nueva, sino que nos conectamos con una luna nueva en eclipse y es la luna nueva en Tauro. Allí les voy a compartir una meditación bien especial para que nos conectemos con esa energía de esa luna nueva que además va a estar eclipsada. Entonces vamos a activar bien esa energía porque allí, con esa luna nueva en eclipse, estamos cerrando la energía del mes de abril y nos estamos conectando con el inicio del mes de mayo. Un mes como se dan cuenta con mucho movimiento de energía, que es importante que lo sepamos aprovechar para que así muchas cosas sucedan a nuestro favor. ¿Qué más les voy a estar compartiendo en el mes de abril? Bueno, vamos a estar hablando de un tema muy especial que hemos oído hablar mucho de él y que seguramente si han conversado conmigo o si han visto mis videos, me han oído hablar de él y es el tema del despertar. Ahora, yo quiero hablarles un poco de qué es eso del despertar y tal vez algunos síntomas que podemos experimentar cuando estamos despertando, cuando estamos en eso que conocemos como el despertar de la conciencia. Y les voy a contar o les voy a estar hablando también de un tema muy especial y es qué son los sigilos de protección, cuál es ese poder que tienen los sigilos. Les voy a estar hablando de ese tema que yo sé que les va a gustar mucho para que de alguna manera cuando nos conectemos con ellos nos podamos conectar de una manera mucho más consciente porque son elementos que realmente son muy poderosos, pero hay que saberlos trabajar y sobre todo trabajarlos con conciencia como todo lo que a mí me gusta compartirles. Como siempre, cada ocho días, semana a semana, les voy a estar compartiendo el mensaje para la semana, un mensaje para cada signo del zodíaco, para que así sea un mensaje cada vez más conectado con ustedes. Vamos a ver durante el mes cuáles mensajes les puedo entregar en vivo y cuáles mensajes les voy a entregar en video, pero sí o sí les voy a estar entregando este mensaje para la semana porque no sé que es una bonita forma de conectarnos con el inicio de la semana, es una bonita forma de activar eso que está conectando con nosotros en nuestro día a día y cuando nosotros recibimos esa guía pues nos estamos de alguna manera sintonizando conscientemente con nuestros aprendizajes. Entonces, mis queridos magos y magas, este es el contenido de lo que vamos a estar disfrutando durante el mes de abril, movimiento de mucha energía, un mes muy lunar, un mes muy conectado con una vibración especial. Vamos a ver qué otras sorpresas llegan en el mes de abril, uno no sabe de pronto por ahí qué otras cosas nos podamos conectar en el mes de abril, pero lo más importante es que ustedes recuerden que con todo lo que yo les comparto nos conectamos con la simplicidad de la vida, nos conectamos con eso que se llama el poder de lo simple y así es como nosotros activamos la magia en nuestro camino. Yo espero que les guste este inicio del mes de abril, que se conecten profundamente con todo lo que les voy a estar compartiendo, que se den a la tarea de activar energéticamente cada una de las fechas que les acabo de mencionar con lo que les comparto, con las meditaciones y con todo lo que les voy a estar compartiendo en el canal, porque de esta manera es que juntos hacemos magia bonita para la vida. Si el video les gustó, si creen que vamos a vivir un mes muy especial, pues entonces háganmelo saber, déjenme un comentario, regálenme su like, compartan el video, si quieren que alguien más se entere de todo lo que vamos a estar viviendo en el mes de abril. Y recuerden lo que siempre les digo, este es el poder de lo simple y ustedes son los magos y las magas de su vida, así que no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes. Nos encontramos en el próximo video, nos encontramos mañana con la meditación de la luna nueva, nos encontramos también pronto con la meditación para el portal 4-4 y mejor dicho, vienen cosas muy interesantes para que disfrutemos de todo este mes y le abramos las puertas a abril con todo el amor. Ya saben que también me pueden encontrar en mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, mi canal de música. Si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que te estoy compartiendo. Te mando un beso muy grande, feliz inicio de abril. Y recuerda, sonriendo vamos a eliminar el mundo. Chao, chao. 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 Chao.